Música Comienza hoy y va a continuar hasta el próximo domingo 28 una nueva edición del único festival de cine clase A que tiene Latinoamérica estamos hablando de la edición 36 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata otra vez todos los ojos del cine del mundo se fijan en esa ciudad marplatense con más de 150 títulos programados, 8 sedes porque se vuelve a la presencialidad así se dice, pero además vas a poder ver casi toda la programación gratuitamente a través de la web del festival, estés donde estés en la República Argentina muchas secciones de competencia, por supuesto el Astor de Oro como el premio principal y para conocer toda la previa, un equipo comandado por Gabriela Radice de la Televisión Pública Argentina, está en Mar del Plata y compartimos con ustedes este informe Hoy es el día, es un día maravilloso, espléndido el tiempo en la ciudad de Mar del Plata que ya está lista en esta jornada para recibir la edición 36 del Festival Internacional de Cine que está otra vez celebrando la presencialidad, otra vez con las películas en las salas y además recogiendo esa experiencia de la virtualidad y de alguna manera democratizando también y llevando el cine del festival a todos lados con la posibilidad de verlo online y además de películas como por ejemplo el homenaje al Coco Blaustein a quien está dedicada esta edición del Festival de Cine ahí se puede ver por ejemplo Botín de Guerra o Cazador de Utopías, Cazadores de Utopías también la posibilidad de encontrarnos con el cine del Chango Monti, otra de las figuras que va a ser homenajeada o la de Pepe Soriano, otro de los grandes tributados en esta edición del festival un festival que comienza con la proyección de la película que une tres universos creativos y las charlas que tienen que ver con los genios la película póstuma de Fernando Pino Solanas, tres en la deriva del acto creativo que lo une junto con el Tato Pavlovsky y Luis Felipe Yuyo Noé hoy las familias de Yuyo Noé, la familia de Pino Solanas estarán presentes en la apertura oficial que va a ser alrededor de las 7, 8 de la noche en el Teatro Auditorium y que por supuesto les vamos a compartir a través de la pantalla de la televisión pública todo lo que vaya pasando vamos a ir compartiendo agenda, estamos todos muy ansiosos queremos clases magistrales está todo el mundo queriendo anotarse en la de Apichatpong, Uerazetakul quería decirlo, perdón, en el tailandés que con memoria que está también en la grilla presente esa película con Tilda Swinton y con Daniel Jiménez Cacho el mismo actor de Sama, va a estar aquí en el festival hay de todo, hay muchas películas dicen que es acotado pero es poderoso y vamos a hablar ya mismo porque tengo un montón de gente que se va reuniendo pero nosotros tenemos actividades que no van a parar por ejemplo, tengo a Fernando Juan Lima que es el presidente del Festival de Cine pero también tengo al Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires Enrico Abogadro ¿qué hace Abogadro acá? ¿cuál es la relación, por ejemplo, del Festival de Cine con las pantallas de la ciudad? Bueno, gracias la verdad que la relación es básicamente celebrar que vuelva un festival que es importantísimo para la cultura de todo nuestro país y que se proyecta a todo el país por eso, celebrar de alguna manera que gracias a esta mejora de la situación sanitaria la cultura va regresando en todas sus formas y este festival no podía faltar es el, digamos, uno de los grandes festivales sin ninguna duda el único clase A de toda nuestra región una iniciativa hermosa estamos acá con todo lo que es el folclore de la Rambla Mar Platense los lobos, la música de los lobos no sería Mar del Plata sin este sonido y este viento precioso Fernando Juan Lima, presidente del festival va a seguir el festival lo decías en el adelanto no va a seguir en otras salas pero hoy es un día muy importante porque el festival abre y vuelve a las salas a proyectarse y con esa emoción de estar ahí con el público cerquita ¿cómo lo vivís? estamos muy contentos, muy emocionados volver a la ciudad de Mar del Plata la esencia del festival es estar acá ver las películas juntos la cultura compartida esa cosa tan particular que tiene esta ciudad que hace que nuestro festival sea distinto que sea único y realmente necesitábamos volver es un festival en el cual trabajamos todo el año pero en los últimos días hemos tratado de correr para sumar la máxima cantidad de actividades posibles en la ciudad de Mar del Plata pero vos lo decías además desde todos los puntos del país en mardeplatafilmfest.com pueden participar del festival y hay actividades presenciales en 12 provincias del país yo trato de siempre evitar hablar de las competencias que son geniales pero son competencias las retrospectivas son espectaculares realmente el mundo de las retrospectivas y que tiene que ver con tributos, homenajes es un costado del festival que por ahí no es lo último de lo último pero son lugares a los que no le prestamos atención y es algo que estamos muy orgullosos de poder difundir en el festival esto es una gran iniciativa del municipio de General Pueyrredón de la provincia de Buenos Aires del Ministerio de Cultura de la Nación también por supuesto y de todos los que amamos el cine y tenemos ganas de disfrutar y tener estas hermosas jornadas varias jornadas hasta el 28 de este mes gracias Fernando gracias Enrique y a ustedes compañeros en un ratito volvemos por supuesto con más de lo que está viviéndose en la previa del Festival de Cine de Mar del Plata